¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para la Claudia, que a veces uno le pasa estas cosas en los canales y uno jura que está todo el mundo preocupado de uno. Que es noticia del Washington Post, el Pollo y la Claudia. Víctor Gutiérrez igual, consultó en internet, pero el Pollo y la Claudia no aparecían en la red, debe ser por eso. Oye, ¿aló? Está Víctor Gutiérrez acá. Ah, sí. Te pregunta Nicolás, ¿y la que él? Después te cuento. Estamos con cambio de vered. Está con vasco. Y un nuevo superhéroe llega a la televisión. Vamos a hablar del tomate, exactamente, de las propiedades, de los beneficios que tiene para nuestra salud el tomate. Y para eso tenemos un invitado, a un invitado espectacular. En verdad, él conoce todas las propiedades, nos va a hablar en detalle de qué se trata, cómo consumirlo, cuáles son las bondades en la medicina nutricional, en la medicina cosmética, en el tema de cómo podemos hacer preparaciones en nuestra cocina. Este invitado de lujo, hay que recibirlo con un aplauso grande, está con nosotros en el estudio y aunque esté no lo crea, el señor Super Tomate. Un aplauso para él. ¡Muy bien! Super Tomate entró bailando como Luis Miguel, después Super Banana entró bailando como Ricky Martin, así se lo vieron, el Super Rocoto. Está equivocado Araujo, no era el Super Tomate, era la alcaldesa Reginato vestida de la Roja. ¡No! Era que estaba bailando salsa el Super Tomate. Oye, tan raro el programa de salud ahora, ¿eh? Señoras y señores, entra Super Rocoto. No, 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 Super Cuchuflí. Vamos al número 3. Menos mal que no es urologo el doctor. Oye, la tele no es lo más fino en estos tiempos. Coni, no sé lo que estaba hablando. ¿Qué me tiene peor? Obviamente que sí me he tirado pedos, señora. Pero nunca en mi vida he llegado a saltar, que el cuerpo me reaccione. Claro, porque tú no comes frijoles, pues, Coni. No, eso no, no lo había visto nunca. Yo creo que el tema... Yo pensé que la rubia no lo siente. Yo tengo un amigo, después de que yo tengo un amigo que come queques de marihuana y los pedos le suenan como un pito. ¡No! Oye, está pituquita en la cosa. Lo cierto es que el pedo y el amor son las únicas dos cosas democráticas. Así que me voy a tomar un lujito. ¡No, no, no, no! ¡Tira el penteíto! ¡Tira el penteíto! Mira, ya está un poco ordinaria, no sigamos lo mismo. Igual me acordé cuando era un... Me dio exagerado. Cuando era... ¡Tira el penteíto! ¡Tíremelo! ¡No, no, no! ¡Por favor, Pablo! Cuando era junior, igual comía por otro hija más. Ya me di el gustito. Me di el gustito. Igual es medio exagerado, te digo. Cuando yo me tiro uno, hay contaminación en el aire y ponen tres dígitos de rindos. Y no me van a creer, no me van a creer la ensalada que le gusta a esta chiquilla. ¡No! La misma. ¡No! La señorita Roberts acá, porque la hemos visto a ella en hartas revistas, apareciendo también con una muy buena figura. Es verdad, la Connie tiene una muy buena figura. Voy a mostrar un poquito, muy brevemente, porque de verdad, y quiero revelar el secreto, porque yo sé cuál es el secreto. Muéstres un poquito acá. ¿Por favor? No, 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 no. Ah, la penca de la ceraya, perfecto. Es verdad, es muy buena para penca, de verdad. Es que me gusta. La Connie tiene una figura. No, no, porque me gusta de verdad la penca. Pero por favor. Quiero darle las gracias a Pablo Zuní, que está yendo a otro programa, para provocar top five, para usarlo acá. ¿Sabes una cosa? Yo, gracias, Pablo. Yo voy a probar penca, tía, la corneta, pero penca no me lo hago nunca. Quiero aclarar una cosa, que después de haber cometido este error, tuve que subir al cuarto piso a este canal y ahí sí también recibí una penca. Yo respeto los gustos ajenos, siempre hay que ponerse en el lugar del orto. Del otro. Del otro. Bien, una nueva ciudad para nuestros libros. A Pablo le gusta la cuniflor, se dice. Tira el meleído. Para nuestros libros de geografía. ¿Y quién le quiere dar un beso humbertito a mí? Oye, para, para. ¿Por qué rellenar el barro? Ya, atención. La cultura chupística pide nombre de ciudades que comience con la letra O, como por ejemplo, Oslo. Osorno. 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 ¿Qué?